En el transcurso de estos casos, había otras poblaciones que también podrían beneficiarse con este tratamiento y quiero aprovechar para agradecer a todas aquellas personas que colaboraron en que este curso sea posible, al hospital que nos brinda esta posibilidad y especialmente a los disertantes por la confianza y la generosidad de ellos. En el hospital hemos conformado un equipo interdisciplinario para lograr la preservación de fertilidad con la colaboración desinteresada de centros privados, a quienes también agradecemos y mientras se está trabajando para poder desarrollar esto en el hospital. Bueno, esperamos que este curso nos dé las herramientas para que podamos seguir avanzando en este camino. Bueno, nada, muchas gracias, bienvenidos a todos y lo que pasa con el doctor Gustavo Goyal. Te veo oscuro. Bueno, prendame un segundito. Ahora, bueno, nada, realmente Ramiro Quintana, quien va a dar la primera charla y va a abrir este curso, no requeriría presentación, pero digamos para que muchos de los que no lo pueden llegar a conocer a Ramiro, salvo por nombre, entiendan que Ramiro Quintana estaba en el tema de fertilidad cuando todavía nosotros éramos gamistas. Así que creo que tiene más que trayectoria como en la espalda para hablarnos sobre este tema tan controversial, no controversial, sino que tiene tantas aristas que pueden llegar a rozar con lo ético, controversial y ver el tema de algo tan importante como la preservación en momentos que realmente la gente no lo piensa y quizás ve solamente el tratamiento oncológico y no la preservación de las fertilidades. Así que bueno, Ramiro, no te molesto más y largamos con la charla, ¿vale? Dale. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por la presentación a todos. Entonces, lo que dijo Gustavo Goyal, cuando yo ya era un tipo conocido en fertilidad, era una gameta, es solamente una metáfora, no es un tema de edad. No, 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 más de muchos, yo no, yo no, lamentablemente yo no, yo todavía no eso ya había sido, no, ya era mórbula, pero no, 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 hay muchos de acá que eran todavía. Eso no tengo duda, eso no tengo duda. Es más, yo tengo un operador que me está ayudando con la computadora al lado, detesto las charlas, me encanta dar charlas, pero no me acostumbro a no estar caminando y mirando a la gente mientras hablo, o sea que este sistema me hace sentir como muy raro, pero lamentablemente, bueno, es el que tenemos y es el que podemos, que agradecemos poder utilizar en este momento. Agradezco la invitación también por el tema, porque sí, Ernesto, fui un pionero cuando se empezaba a hacer en el mundo. Y aparte porque me invitan desde el hospital Posadas y yo tengo una formación fundamentalmente también en la provincia de Buenos Aires, es decir, hice mi residencia en el Evita de Lanús, hice mi guardia en el famoso hospital de Villa Sagala, en General Belgrano, y esos son lugares donde uno sigue recordando como su casa. Así que el concreto también, el padre de Julieta Frasco, el padre de Julieta Frasco fue el que me enseñó a hacer partos en el Evita de Lanús, así que para mí toda la gente y un lugar muy querido. Te voy a hablar desde distintos ángulos. Esta charla se podría dividir en dos partes rápidamente. Yo tengo pacientes pediátricos, congelo ovario y después veo si lo trasplanto o si hay algo nuevo para hacer que no sea el trasplante de ovario. Y si tengo pacientes presentes, veo si puedo congelar los óvulos mediante la vitrificación y si no, me dedico también a congelar el ovario. Vamos a ver distintas formas y distintas situaciones dentro de ello. Esto es una publicación de etapa del diario La Nación, el 11 de julio del 2007. El primer programa gratuito en el país donde se congelarán ovarios de niñas con cáncer para preservar su fertilidad. La técnica se aplicará en pacientes mayores de 2 años y los de niños Ricardo Gutiérrez. Para poder llegar a hacer esto y conformar un grupo de trabajo y conseguir el lugar para hacerlo, conseguir que fuera gratis, que nos aceptaran, que no tuvieran miedo a lo que íbamos a hacer en algo completamente nuevo para el país, nos costó no mucho tiempo, nos costó muchos años de conversaciones, de conversaciones en el directorio del hospital de niños, de hacer consentimientos informados, de charlas con los oncólogos que nos veían con bastante desconfianza. Y en todo esto me ayudó mucho Luis Ucardi, que fue un excelente cirujano infantil y con el que trabajamos juntos como 10 años y murió hace un año. Es un tipo que dedicó gran parte de su carrera profesional, posteriormente, a todo lo que fue la preservación en forma pediátrica y a la cirugía del ovario y al trasplante y todo eso. Y también en este momento quiero recordar a Marcelo Bergamasco, que era el jefe de reproducción del hospital Churruque, que trabajó conmigo y que murió también en un accidente hace unos años, muy joven, un día antes de viajar a Barcelona para especializarse con justo callesco que era de la Universidad de Barcelona en ese momento el que más trabajaba en trasplante de ovario. Este programa que nosotros iniciamos se realizó en el Centro Argentino de Fertilidad, que yo dirigía científicamente y que estaba en el Centro de la Trinidad Palermo. Sí, les quiero decir, era 100% y fue 100% gratuito. Y también conformamos un equipo con psicólogos, con asistentes sociales, con gente hasta de la cooperadora del Hospital de Niños para poder trabajar en esto. Y así largamos. Hay una prevalencia, el registro de un hospitalario argentino lo marca, de alrededor de 1.300 a 1.400 casos anuales de cáncer en chicos menores de 15 años. La sobrevida varía de acuerdo al tiempo, a la información, el diagnóstico y es más o menos aproximadamente del 80% al 85% en las estadísticas internacionales y 60-70 y un poco más en nuestro país. Todos los objetivos o el objetivo fundamental que tenemos es en estos pacientes que van a sobrevivir a una enfermedad o que van a tener una enfermedad que va a ser crónica posteriormente, es ayudarlos en su crecimiento, en su fertilidad, en su vida familiar, en sus relaciones sociales, en su sexualidad, en su reproducción posterior, porque todos estos ámbitos como su bienestar psíquico y su calidad de vida se van a ver afectadas por un diagnóstico. Se van a alterar su entorno familiar, se van a alterar sus padres, su colegio, sus relaciones y un montón de cosas a veces entendiendo y a veces sin entender qué es lo que está pasando. Si nosotros tenemos que ver cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes en mujeres jóvenes, en los países desarrollados y en los países en desarrollo no hay grandes diferencias, siendo las leucemias, seguidas por los tumores del sistema nervioso central, los linfomas y los tumores renales los más frecuentes. Las opciones de preservación de fertilidad en mujeres en la actualidad son la vitrificación de óvulos, la vitrificación de embriones, la congelación del tejido ovárico, la transposición del ovario y la quimio prevención. Eso es hablar de los grandes capítulos. Entonces, estos capítulos se van a subdividir como en distintos temas. Y hay temas que están en investigación que vamos a ir viendo también y que vamos a entender en qué se está trabajando en este momento. Estamos trabajando en el ovario artificial, en el desarrollo de gametas artificial, stem cells, en la planta folicular y el cultivo folicular citro, y en el desarrollo de agentes antipropósicos. Es decir, todo este tipo de procesos e investigaciones nos van a ayudar a poder desarrollar nuevas técnicas con alta seguridad y con alta eficiencia. Este algoritmo que hizo Francisca Martínez fue a partir de una reunión de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Fertilidad en Barcelona. Yo quiero que tomen donde dice ovario y a partir de ahí vamos a ver, en las líneas que no son de puntos, en las líneas continuas enteras, lo que ya se hace y está comprobado. Nosotros de un ovario podemos sacar ovocitos maduros que posteriormente serán fertilizados en fertilización in vitro o en un ICSI que podrán dar origen a embriones para congelar o para transferir y posteriormente podrán o no tener un recién nacido vivo. Podemos tomar tejido ovárico y este tejido ovárico trasplantarlo en forma ortotópica o heterotópica o sacar óvulos del tejido ovárico para madurarlos in vitro y si logramos la maduración, ir a la fertilización in vitro o al ICSI. Y podemos tomar óvulos inmaduros directamente para tratar de poder madurarlos y utilizarlos posteriormente en técnicas de fertilización asistida. En la otra mitad vamos a ver que en las líneas... Lo que tenemos que hacer es el volumen... Vamos a silenciarnos... En el otro sector lo que vemos es el ovario del cual nosotros podemos aislar stem cells y esas stem cells nos van a ayudar o no a poder desarrollar un ovario artificial. A su vez podemos tomar células para poder provocar in vitro la diferenciación folicular y a través de la diferenciación folicular inducir a través de stem cells o de células pluripotentes nuevamente la posibilidad o el intento de tener tejido tejido en desarrollo que provoque la producción de gametas artificiales o incluso de un ovario artificial para que después posteriormente éste sea utilizado. Vamos a ver en qué etapa estamos. ASCO en la Sociedad Americana de Oncología en el año 2018 hace una serie de recomendaciones para pacientes de preservación de la fertilidad. Primero, el equipo oncológico. El equipo oncológico hoy en día se constituye con oncólogos que estén interiorizados y que estén interesados en el tema y que quieran trabajar en equipo con biólogos, con psicólogos, con gente del equipo de fertilidad. En un principio no fue fácil la relación entre los que hacíamos fertilidad y los oncólogos. Incluso había estadísticas sobre, de la Universidad de Duke, por ejemplo, en el año 2009, sobre 250 cartas que habían enviado a oncólogos para ver qué hacían con la preservación de la fertilidad o la fertilidad de sus pacientes. Prácticamente menos del 10% la había contestado. Entonces, este fue un fenómeno mundial donde tomamos posteriormente la reproducción como un hecho importante. El equipo de fertilidad, donde es fundamental el entendimiento de que el equipo de fertilidad está por debajo del equipo oncológico. No estamos iguales. Es el equipo oncológico el que va a dirigir, el que va a decir cuándo sí, cuándo no, y el que al cual nosotros le vamos a dar opciones. Vamos a evaluar las opciones del paciente, se las vamos a presentar al equipo oncológico y ellos son los que van a dar el visto bueno sobre la realización de las técnicas. Todas estas decisiones en conjunto entre el equipo de fertilidad y equipo oncológico y los distintos constituyentes de estos equipos debe estar documentado. A su vez, debemos de entender que hay técnicas que están totalmente demostradas, como la criopreservación de embriones, después vamos a hablar de esto de otra manera, la criopreservación de óvulos, ambos recomendaban la utilización del letrosol para no tener una actividad hormonal demasiado aumentada, la transposición de ovario por la radioterapia, la cirugía conservadora ginecológica, la supervisión ovárica, que es algo en algunos casos de tumores específicos, como en el cáncer de mama, no está comprobada, y la criopreservación de ovario, que en aquel momento estaba considerada en el 2018 como experimental. Sin embargo, hay nuevos resultados que actualizan la evidencia y cada vez esto adquiere mayor realidad. Y hoy por hoy no podemos considerar que la criopreservación de ovario para el posterior tramplante sea una técnica experimental, dado el número de tratamientos que se han hecho y de nacidos que hay en el mundo en distintos grupos. Si nosotros vemos cómo va declinando la fertilidad en la mujer desde su nacimiento hasta el punto donde llega a una fertilidad óptima y llega a su menopausia en los 51 años, vemos que cuando esta mujer sufre un proceso oncológico y va a tener quimioterapia, va a tener radiación, cómo se van separando las dos líneas en cuanto a su capacidad reproductiva y la cantidad de folículos que va a tener. Entonces vamos a llegar a la posibilidad de que la menopausia se le establezca entre los 31 y los 37 años. En general se habla un promedio de 10 años previos al momento donde estaba determinada el cese de su capacidad reproductiva. Y a su vez como había dicho antes estos pacientes que han sido pacientes pediátricos o adolescentes van a constituir aunque parezca mentira cerca del 8 al 10% de la población en edad reproductiva con lo cual los conflictos los problemas que puedan tener desde el punto de vista sexual, hormonal en sus relaciones en el interés por tener relaciones en el dolor en la aceptación de un montón de cosas también van a intervenir y van a ser una cosa que vamos a tener que tener en cuenta. va a diferir el riesgo de menopausia y de la disminución de la capacidad reproductiva de acuerdo a la dosis y al tipo de agente que utilicemos en la quimioterapia y que edad tiene la paciente en el momento de realizar el tratamiento. También va a haber una respuesta individual que va a ser diferente y esta respuesta individual diferente además del tipo de agente que utilicemos o la cantidad de rayos o del campo de rayos que utilicemos va a ser que consideremos siempre la posibilidad optemos o no por ella de la preservación de la fertilidad. Tanto la quimioterapia como la radioterapia han actuado con grado leve y con grado severo. La intensidad y la edad del paciente y la gestión previa lo determinan. Entonces nosotros tenemos que durante mucho tiempo pensamos que el tipo de cáncer el estadio del cáncer no iban a afectar y no tenían nada que ver. era una conversación común entre nosotros que importa qué tipo de proceso oncológico tiene para saber cómo va a responder o qué tipo de estímulo va a tener o cuál es el grado de diseminación que tiene o el grado de avance que tiene el proceso oncológico. Sin embargo esto está publicado en el 2019 cuando nosotros tenemos un proceso oncológico de bajo grado de agresividad vamos a tener mejor dosaje de estrógeno mayor número de folículos ya sea desde el punto de vista de su densidad histológica como si estimulamos la ovulación un mayor número de óvulos un mayor número de óvulos maduros es decir con una calidad óptima para que después puedan o no ser fertilizados en cambio cuando ese proceso oncológico es de mayor grado es de mayor agresividad el dosaje de estradiol el número de folículos y de ovocitos va a estar alterado y vamos a tener un número de ovocitos maduros menor ¿por qué ocurre esto? esto ocurre porque en relación a la intensidad del proceso oncológico hay un aumento de la respuesta inflamatoria y este aumento de la respuesta inflamatoria lleva a un aumento de la actividad catabólica y de la acción de las metanoproteinazas orgánicas que van a llevar en el ovario a que exista una gran cantidad de folículos que van a ir a la atresia alteraciones en el cúmulus de los ovocitos y óvulos que van a quedar literalmente atrapados por la alteración folicular y la alteración del cúmulus el folículo ovárico las células de la granulosa el cúmulus y el ovocito constituyen una unidad funcional uno necesita del otro para trabajar y uno necesita del otro para llegar a un grado óptimo y para que nosotros tengamos lo que se llama un óvulo competente es decir un óvulo donde el citoplasma y el núcleo van a estar coordinados y van a poder tener una fertilización posterior y poder corregir errores del espermatozoide o los primeros errores en la formación del embrión tiene que haber una acción más común que se va a dar por las uniones de tipo gap que existen entre toda la estructura folicular que sostiene al óvulo parte de esto es lo que falla muchas veces en los programas de maduración in vitro de óvulos y por lo que todavía no se han podido obtener todos los resultados que quisiéramos también este aumento de la actividad inflamatoria va a provocar disminución de células foliculares alteración de diferenciación de las células de la granulosa con una gran actividad catabólica y un aumento fundamentalmente de acción del transforming growth factor beta este factor a su vez va a llevar a un aumento de la respuesta inflamatoria es como si fuera un círculo vicioso y muchos de estos factores nosotros los vemos en otras circunstancias por ejemplo la edad a medida que aumenta la edad van aumentando los fenómenos parecidos o semejantes a una inflamación crónica con aumento y de radicales libres y acción sobre las mitocondrias sobre las células de la granulosa disminuyendo la actividad y el potencial de ese óvulo esto ocurre en la endometrosis que es una enfermedad inflamatoria crónica que por eso lleva posteriormente a la fibrosis a las adherencias a la disminución en la circulación y las alteraciones en las características de los óvulos y en la respuesta esto es lo que vemos en la poliquistosis ovárica cuando se altera la respiración de la mitocondria y nos va a dar óvulos de menor calidad y vamos a tener una gran cantidad de folículos que a lo mejor son vacíos en un proceso de fertilización in vitro esto es lo que ocurre en la obesidad donde la acumulación de los radicales libres van a actuar de la misma manera es decir la edad el estrés la obesidad la endometrosis la poliquistosis ovárica son todos factores que terminan actuando como en un embudo a través de la inflamación crónica los procesos oncológicos no están ajenos a esto y si bien tienen su propia patogenia y podemos hablar de genes de apoptosis de vascularización de un montón de factores el organismo reacciona como si con una respuesta inflamatoria importante y eso es lo que condiciona este tipo de alteración ¿Cómo daña la quimioterapia o los distintos agentes el ovario? acá en esta figura donde dice A nosotros vemos como desde un folículo primordial desde el principio donde está la flecha colorada llegamos a un folículo preovulatorio vamos a ver que se transforma en primario en secundario y esos folículos van desarrollándose hasta poder llegar al final puede ser que una gran cantidad un pool un grupo de estos folículos vayan directamente a la atresia y entonces nosotros tenemos drogas que pueden provocar atresia y la fisiología donde normalmente muchos folículos van a la atresia va a estar aumentada ¿por qué mecanismo? primero porque hay un mecanismo directo de los agentes quimioterápicos sobre los folículos que los mandan a la atresia o a la apoptosis segundo porque hay una acción indirecta de las drogas que daña a los folículos en desarrollo y a su vez muchas veces el daño de estos folículos en desarrollo condiciona como vamos a ver un poco más adelante una serie de cambios hormonales dentro del ovario que hace que entre otro gran pool de folículos para cubrir esta pérdida que había habido y entonces nuevamente son lesionados por el agente quimioterapia esto es lo que ocurre con la activación del ovario y por último podemos decir para resumirlo puedo tener un daño directo sobre el óvulo con la muerte del óvulo o un daño sobre la célula somática la célula somática que sostiene el óvulo en el folículo y que es fundamental y que hoy estamos viendo como estas células somáticas tienen importancia como decía antes para la maduración in vitro de los óvulos y cuando queremos desarrollar cultivos in vitro de folículos aislados y que importancia tienen estas células bueno esta alteración cuando se rompe esta unión entre las células de la granulosa del cumulus lo que sostiene al folículo se va a producir también la muerte ovocítica esto muestra como un folículo primordial rodeado de las células de la granulosa que son amarillas acá en el más chiquitito llega a desarrollarse para hacer un folículo en desarrollo y esto puede estar respetado como hablábamos antes por estados de nutrición como la obesidad o el adelgazamiento extremo el estrés alteraciones energéticas factores de desarrollo y las enfermedades que hablábamos antes y esto altera las células de la granulosa y altera los genes que se necesitan para el intercambio a través de las uniones gap entre el ovocito y las células de la granulosa para conformar un óvulo sano es decir los mecanismos de acción de la quimioterapia son múltiples y varían de acuerdo a cada agente puede haber falla de reparación en las rupturas de ADN que llevan a la apoptosis de la célula con falla de implantación con aumento de abortos con aumento de la neuploidía embrionaria agentes que intercalan el ADN y que inhiben la replicación del ADN sobre la topo y actuando sobre la topo de isomerasa 1 hay una interacción mitocondrial aumenta el citocromo C los radicales libres se liberan caspasas y esto aumenta la apoptosis la mitocondria que es fundamental acá tiene todavía una importancia mayor en los procesos de fusión y de fisión y en las concentraciones que vamos a encontrar del ADN mitocondrial se rompe la doble cadena de ADN se generan crosslinks en el ADN inhibiendo la división celular hay una reducción en el potencial de membrana la mitocondria aumentando como habíamos dicho el citocromo C llevando a la apoptosis y hay un efecto sobre las células somáticas y el efecto sobre las células somáticas va a estar dado fundamentalmente por fibrosis y alteraciones en la vascularización entonces se produce una activación folicular acelerada entran muchos folículos de los que están quiescentes normalmente en el ovario para después desarrollarse entran a desarrollarse rápidamente y nuevamente son atacados por el agente quimioterapia y la última pregunta es si la quimioterapia actúa sobre el útero cosa que yo no había pensado pero que después vamos a ver entonces acá en distintos colores tenemos distintos agentes quimioterapicos y cómo actúan para contra la replicación de la célula contra la replicación del ADN pero todo va a estar fundamentado en dos o tres situaciones aumentos de radicales libres acción de las caspasas y del citocromo C alteración en la respiración de la mitocondria alteración en el transporte de electrones a través de la mitocondria aumento del ADN y aumento de la célula es de la muerte celular es decir para resumir la quimioterapia aumenta la destrucción folicular y esto disminuye la inhibina B y el estradiol en la producción folicular en el ovario y a su vez libera la FSH esta FSH que se libera que hace recluta todos los folículos que va encontrando y esos folículos que va encontrando entran en desarrollo de nuevo para ser destruidos entonces este proceso de activación patológica que se observa sobre todo cuando se está en el inicio del trasplante o desde el trasplante de ovario lleva a la destrucción y a la pérdida de un gran número de folículos parte de lo que está en investigación son drogas que intentan trabajar sobre la activación y el reclutamiento folicular recién preguntábamos esto es del año pasado del fin del año pasado ¿puede la quimioterapia dañar el útero? sí la quimioterapia puede dañar el útero la radioterapia era claro que iba a actuar sobre la capa funcional la basal y el miometrio originando fibrosis y alteraciones de la vascularización pero la quimioterapia también va a originar fibrosis en algunos casos sobre las distintas fibras uterinas y aparte puede llegar a actuar sobre las stem cells y este tejido maravilloso que va a cambiar normalmente durante todos los meses y se va a renovar va a perder su capacidad de renovación esto se ha comprobado porque se están haciendo las primeras experiencias en mujeres que han recibido quimioterapia de adolescentes y que posteriormente tienen que realizar una fertilización asistida con ovodonación es decir el óvulo sale de otro lado con lo cual el ovario de esta paciente no interviene y el porcentaje de embarazo y de implantación en el útero de pacientes que han recibido determinados agentes quimioterápicos también se ve alterado es decir que es una alteración global también nos preguntamos muchas veces si tener una primera serie de quimioterapia era tan malo o iba a complicar tanto la posibilidad de desarrollo posterior o de acción o de respuesta del ovario esto que está en Human del 2019 fíjense en los tres cuadros de abajo folículos primordiales folículos intermedios folículos primarios las columnas blancas son los folículos que han quedado intactos y las columnas negras son los folículos que fueron a la atresia primera columna folículos pacientes no tratados es decir que no recibieron quimioterapia cuando se midió la densidad de estos folículos miren la diferencia entre el número de aquellos que no habían sido tratados y tratados los tratados de nuevo y los no tratados y en los intermediarios lo mismo la cantidad igual que en los primarios de folículos intactos contra la cantidad de folículos que van a la atresia es decir que una primera aplicación de quimioterapia ya de por sí dependiendo de la gente puede afectar nuestra concentración folicular y la respuesta posterior del ovario incluso nosotros podemos ver el porcentaje de embarazo luego del diagnóstico de cáncer si nosotros vemos en forma espontánea el embarazo que se puede obtener en la línea celeste contra la línea colorada de los pacientes que han tenido procesos oncológicos esto es 5, 10, 15 hasta 30 años después del diagnóstico del cáncer vean la diferencia que hay en porcentajes de embarazos en todos los diagnósticos del proceso oncológico y en los casos de leucemia o de tumores del sistema nervioso que habíamos dicho eran prácticamente o los linfomas arriba que eran los más comunes que encontrábamos dentro de este grupo etario fíjense la diferencia entre un grupo que no tuvo un proceso oncológico y el grupo que lo tuvo que sobrevivió perfectamente y la chance del embarazo espontáneo por otro lado hay muchos algoritmos dados por distintas sociedades y cada uno debe de adaptarlo también a la realidad del medio en el que se mueve la criopreservación de ovario fue sobre lo primero que intentamos trabajar y sobre lo primero que se trabajó en preservación de la fertilidad se obtuvieron los primeros embarazos que fueron con pérdidas de embarazo y los primeros nacimientos a través de la criopreservación del ovario y del posterior trasplante no se olvide que acá estamos hablando de los años 90 y en aquel tiempo la congelación de óvulos mediante el sistema de congelación lenta daba muy pocos resultados sobre todo uno podía congelar y descongelar y siendo el óvulo la cédula más grande del organismo se formaban cristales de hielo y estos cristales de hielo que se formaban en el citoplasma se rompían y dificultaban fundamentalmente el proceso de descongelación y el proceso de fertilización cuando después aparece el ICSI es decir cuando inyectamos un espermatozoide adentro del óvulo y no dejamos que la fertilización ocurra en forma espontánea dentro de la placa mejoró en parte el resultado pero no es hasta que no apareció la vitrificación es decir la técnica de congelamiento ultra rápida que creó o que mejoró Cuba Llama en el año 2006 que podemos considerar que la preservación o la congelación de óvulos haya servido en la congelación de ovario y esta fíjense esto es del año 1998 nosotros cifrábamos toda nuestra expectativa en la congelación del ovario y queda lo que podíamos hacer un trasplante ortotópico que restauraba el ciclo y se obtenía el embarazo un trasplante heterotópico que ya podía ser un autotramplante en la misma paciente o un senotransplante hecho en un animal y recuperación posterior de los óvulos para fertilización asistida y por último utilizar el tejido ovárico para tratar de sacar los folículos y de los folículos aislados madurar in vitro los ovocitos para ir a fertilización asistida pero todo se basaba en la preservación del tejido ovárico un milímetro cuadrado de un tejido ovárico de un paciente de 30 años hasta 30 años tiene 35 folículos primordiales entonces 6 tomas de biopsia laparoscópica de 5 milímetros aproximadamente nos daba la posibilidad de pensar y vamos a contar con 3500 folículos primordiales tenemos que recordar que la mujer a lo largo de su vida va a ovular aproximadamente en 1% de los óvulos que la mayoría va a ir a la trecia y que estamos recién profundizando sobre mecanismos como la activación o la señal hipo o una serie de situaciones fisiopatológicas que recién comenzamos a entender acá están las biopsias de la corteza ovárica en la forma en la que se pelaba el ovario posterior a la paroscopia previo a la criopreservación y en este diagrama lo que se hacía era hacerlo en dos etapas se medía histológicamente la densidad del folículo del tejido folicular y la posibilidad de células neoplásicas se hacía una laparoscopía posteriormente y en esa laparoscopía se veía la permeabilidad de las trompas se hacía una biopsia del ovario restante y se preparaba la cavidad peritoneal o el ovario la mayoría de los trasplantes en la actualidad son dentro del ovario pero en aquel momento también se hacían lesiones a veces sobre el peritoneo para favorecer la vascularización y que favoreciendo esta vascularización este trasplante posterior en una segunda laparoscopía en un segundo tiempo pudiera tener mejor chance de prender y de funcionar ya se comenzaba a ver como una gran cantidad de folículos posterior al trasplante iban a ir a la activación y iban a ir posteriormente a la atresia rápidamente también había un tiempo de duración de los trasplantes con lo cual se hablaba de hacer los trasplantes solamente cuando esta mujer tuviera deseo de tener un hijo y no previamente para dar por ejemplo como en otras situaciones no oncológica funcionamiento hormonal este es un un cuadro de Jacques Donet y de Madeleine Dolmans que han trabajado desde el principio en la reimplantación del ovario en la mujer del New England Journal y dicen que luego de la reimplantación pélvica la actividad del ovario aparece en el 95% de los casos que la duración del trasplante o del injerto es de 4 a 5 años que el primer embarazo logrado con la técnica fue en el 2004 y en hasta el 2017 que fue en el momento de esta publicación había 130 embarazos creo que ahora se llega a los 300 la tasa de embarazo se estima en un 29% y recién nacido vivo un 23% y se puede combinar con otras técnicas de estimulación ovario ¿qué tenemos que tener en cuenta? por supuesto el riesgo de tener o desarrollar una metástasis ovárica y transportar células neoplásicas en un trasplante donde va a haber tumores de bajo riesgo como puede ser un linfoma de Hodgkin un carcinoma de mama no metastásico o un carcinoma escamoso de cervix de aquí es un intermedio como un carcinoma de mama lobulillar o el cáncer de colon y de alto riesgo como la leucemia el neuroblastoma o carcinomas de mama en estadios más avanzados pero sobre todo los hematológicos del tipo de la leucemia es decir que nosotros debemos o podemos utilizar distintos agentes farmacológicos para inhibir oncoproteínas y poder diagnosticar y poder hacer que esto sirva para trasplantarse en cuanto a la criopreservación de óvulos creo que se fijen en esto se aspiran los folículos hacemos una ecografía vaginal en el año 86 tuvimos el primer embarazo luego de haber congelado óvulos descongelado y fertilizado y entre el año 1986 y 1997 solamente 5 nacimientos es decir que era una técnica que no funcionaba utilizamos letrozol fundamentalmente y FSH recombinante para tratar de que no aumente el estradiol debemos de inhibir sí o sí la posibilidad del síndrome de perictimulación ovárico y esto lo hacemos de dos maneras seleccionando el estímulo para la paciente y por otro lado desencadenando la maduración ovulatoria no con gonadotrofina coriónica sino con análogos sabemos que utilizando análogos de GnRH para madurar los óvulos la cantidad de óvulos que sacamos es la misma no vamos a perder óvulos en este intento pero reducimos en forma importantísima la posibilidad de hacer un síndrome de perictimulación y nosotros debemos en todas las pacientes oncológicas estas son adolescentes que van a hacer la preservación de la fertilidad a través de sus óvulos evitar todo tipo de complicación y evitar la complicación es evitar el síndrome de perictimulación ovárico el sangrado la infección en lo posible y estas complicaciones van a llevar a que si ocurren esta paciente inicie mucho más tarde o continúe mucho más tarde con su tratamiento oncológico entonces estamos totalmente faltando a la posibilidad sobre todo si esa complicación se podía prevenir ¿por qué me refiero a esto más detenidamente? porque hemos visto y todo el mundo ha visto por ahí pacientes jóvenes con un cáncer de cuello con infiltración de los fondos de saco y la mayoría de los centros de fertilidad en la Argentina están equipados para una urgencia tienen algún cirujano algún médico cirujano ginecológico pueden hacerse en algunos casos laparoscopías o histeroscopías tienen equipo de anestesia equipo cardiológico pero no van a tener internación entonces no van a tener sangre entonces ahí empiezan las corridas necesitamos una ambulancia necesitamos un traslado necesitamos sangre yo he visto muchas pacientes de estas características y les explico que es preferible hacerlo en un centro polivalente no son muchos los centros polivalentes que tengan un centro de fertilidad dentro en la Argentina el hospital italiano donde yo no trabajo ni tengo nada que ver es uno de esos lugares entonces yo prefiero en esos casos derivarla a un lugar donde si hay alguna complicación esa complicación pueda ser subsanada de la mejor forma en la mejor manera y de la forma más rápida para que esa paciente no corra peligro y sobre todo para que pueda continuar rápidamente con su tratamiento oncológico de esta manera la criopreservación de óvulos en las pacientes adolescentes no va a retrasar el tratamiento podemos manejar sus niveles estrogénicos en nuestro medio fundamental porque no tenemos conflictiva embrionaria en otros lugares del mundo no se duda en congelar embriones incluso en pacientes adolescentes o sin pareja que recurra a un banco de semen para fertilizar los óvulos y congelar embriones lo que pasa que la vitrificación de embriones es un método seguro eficaz y que lleva muchísimos años distinto a lo que ocurre con los óvulos sin embargo la respuesta y los resultados con la vitrificación de óvulos hacen que sea el método de elección siempre que uno pueda realizarlo que cosas tenemos en investigación podemos aislar folículos y aislando folículos transformarlos colocarlos en distintos medios de cultivo y ver si podemos llegar a desarrollar los óvulos que están en su interior el trabajo de McLaughlin del año 18 donde llegó a poner tener ovocitos metafase 2 de folículos aislados y desarrollados en distintos sistemas de cultivo en un laboratorio marcó una tendencia muy importante tanto que esto que es de este mes mayo del 2021 hace que Francesca Duncan que es de la Universidad de Chicago y una de las que más experiencia y más ha trabajado en preservación y trabaja en preservación de la fertilidad y así nosotros necesitamos o no el ovario para la producción de óvulos maduros in vitro es decir necesitamos tejido ovárico o no para poder producir óvulos el problema pasa fundamentalmente como habíamos hablado antes entre las células del cumulus la zona pelúcida y el ovocito estos tres componentes forman una unidad única una unidad fundamental entre uno y otro la obtención de energía que tiene el óvulo para poder hacer su meiosis para reparar el ADN para poder fertilizar la va a obtener a través de la glucosa y la glucosa va a ser un fenómeno de glicólisis y va a entrar el piruvato que va a ser fundamentalmente fenómenos de reducción y va a actuar sobre las mitocondrias y entonces esto se produce fundamentalmente en las células del cumulus y en las células de la granulosa y a través de las uniones de tipo GAP van a pasar de un lado hacia el otro los factores metabólicos de la granulosa y del cumulus hacia el ovocito y del ovocito genes grupos de genes fundamentales como el GF9 el BM15 que actúan en el desarrollo y que van a actuar para estimular a su vez en la acción del cumulus para que entre la glucosa para la síntesis de colesterol para que este colesterol entre y el piruvato también y actúen como sustratos para la función del óvulo todo esto es lo que está pasando y todo esto es lo que frenamos muchas veces en la congelación o intentamos que se reproduzca en la maduración in vitro y es lo que no ocurre fíjense la nació en 25 de agosto del 2005 avance local en fertilización asistida nació por óvulos madurados in vitro Catalina de los Milagros es la primera beba concebida gracias a esta técnica aún experimental en el país esta chiquita Catalina de los Milagros es la hija de una paciente mía que realizó la maduración in vitro y se hizo maduración in vitro porque ella tenía una poliquistosis ovárica que era hacía que no menstruara y que era muy difícil de medicar cuando la medicábamos con dosis bajas para hacer una fertilización in vitro no respondía y cuando superábamos el umbral de FSH pero aunque sea mínimamente el riesgo del síndrome de peristimulación era terrible más que estábamos en un momento donde todavía no utilizábamos análogos y otra serie de medidas tratando de prevenir el síndrome de peristimulación así que lo que hicimos fue un esquema distinto de maduración in vitro yo en ese momento estaba en el IFER y se obtuvo brazo y nacimiento ahora desde el 2005 al 2021 no sé cuántos chicos más debían anunciar mayor cantidad de nacimientos por la maduración in vitro es decir que los resultados de McGill en Canadá que son impresionantes y pareciera que uno va mejor mejorándolos ahora con los distintos medios de cultivo no se ha dado en la medida en que tenía que darse y esta era una buena técnica sobre todo para las pacientes pediátricas donde podíamos sacar en el momento de tomar la muestra ovárica con la lupa esto ya lo había hecho Nery Laufra en el 2009 sacar óvulos inmaduros madurarlos para posteriormente congelarlos en cuanto a la posibilidad del desarrollo folicular esto viene este trabajo es un trabajo muy importante porque por primera vez sin la utilización del tejido ovárico con el folículo totalmente libre desde un estadio digamos mínimo unilaminar se llega a un ovocito metafase 2 normal estudiado y normal le quiero decir que no se prueba la fertilización posterior porque no está considerada ética en la mayoría de los países donde se hacen este tipo de investigaciones la fertilización posterior del ovocito para ver qué es lo que ocurre pero acá tienen las fotos del ovocito obtenido del desarrollo folicular in vitro sin el sostén sin el tejido ovárico lo que constituye digamos ese sostén que va a ir variando a lo largo de la edad de la mujer también porque cumple con distintas funciones yo les hablé de la activación y de cómo entran un montón de folículos automáticamente en activación posterior al trasplante de tejido ovárico a veces posterior al daño de la gente quimioterápico sobre el ovario este trabajo que fue en realidad una recopilación que hicimos sobre el trabajo sobre todo lo que existía hasta ese momento sobre el trasplante ovárico y la activación lo presentamos y fue publicado en el Open de Human a fin del año pasado a fin del 2020 lo hicimos con la doctora de Benuto y con mi hijo Tomás y lo que hicimos fue ver qué era lo que estaba pasando en cuanto a activación y hay una serie de pacientes no oncológicas desde ya pacientes menores de 40 años que no menstruan que entran en amenorrea y que tienen una gran cantidad de folículos en la ecografía pero que tienen la FCH altísima la antimuleriana muy baja y que no responden y que hay formas de favorecer la activación del ovario y ya hay chicos nacidos por esta activación ¿Cómo es esto de la activación? Fundamentalmente el fragmento o fragmento de los tejidos o sea cuando se hizo automáticamente para facilitar el congelamiento del ovario trozarlo eso favorece la reactivación y la activación folicular ¿Por qué? Porque se actúa sobre una vía que se llama hipo la vía hipo que se describió hace pocos años hipo como si fuera hipopótamo exactamente igual es algo que nosotros tenemos en el organismo y que tiene metabólicamente una relación directa con el tamaño de los órganos es decir que si yo altero el tamaño y la conformación de ese órgano esa vía se interrumpe y puede favorecer el desarrollo o no de determinados tejidos esto históricamente uno puede decir que comienza con Stein y Leventhal cuando hacen la primera resección cuneiforme en el ovario poliquístico y logra que la paciente vuelva a ovular después de sacar una cuña de cada lado no solamente por la disminución de masa folicular que después se logra a través del drilling ovárico y podemos decir que hoy también se puede lograr a través de la biopsia ovárica y de la forma en la que se van colocando como en un rosario los pedacitos de ovario los trozos ovario que han sido criopreservados es decir este es otro capítulo nuevo aislamiento folicular maduración para ver si llegamos a tener óvulos desde ahí para poder trabajar activación del ovario interrupción de la vía hipo son todas situaciones en las cuales se está trabajando y se está pensando agentes protectores agentes antihapoptóticos es finocinio nofofato tamoxifeno tiroides estimulantes de la colonia de granulocitos inhibición de la activación folicular como el AS-101 que actúa sobre el P3 y el PTEN que actúan en la activación folicular y nuevas drogas quimioterápicas como la nano encapsulación de la gente quimioterápico para actuar directamente sobre el tumor o combinaciones quimioterápicas más personalizadas de inmunoterapia y menos tóxicas esto el tiempo lo irá mostrando en el 2001 publicamos en Human la relación que existía entre en el ovario entre el factor de desarrollo endotelio vascular el VECF y la apoptosis lo muestro porque fue la primera descripción en el mundo que se hizo sobre el equilibrio entre el VECF y la apoptosis y la relación de acuerdo a la respuesta en el ovario estaba hecho en otros órganos pero no se había hecho y no se había trabajado con esto en el ovario cosa que sirvió después para el desarrollo de muchas investigaciones y de muchas cosas que se fueron marcando gametas artificiales fíjense podemos desarrollar gametas artificiales si podemos desarrollar gametas artificiales hasta que punto se pueden crear papeles de distintos tejidos de ovario de hígado de músculo se cortan se enrollan se dan forma y podemos sembrarlos con stem cells y esas stem cells se adhieren a ese papel y pueden mostrar supervivencia estos papeles nosotros los podemos cargar papeles de órganos tengo el papel hecho la lámina hecha de ovario y la siembro con stem cells que están programadas o stem cells foliculares o stem cells de ovario y puedo hacer una matriz con una impresora 3D para provocar con colágeno geométricamente lo más parecido a un folículo aunque sea en forma artificial este folículo en forma artificial porque el organismo vuelvo a la señal hipo y a la activación tiene un registro que es impresionante pero que recién vamos observándolo y entendiendo cómo funciona de la forma de cada órgano lo sembramos de nuevo entonces lo sembramos y este folículo artificial sembrado con óvulos lo reimplantamos en los ratones que fueron estabilizados o sea ratones estabilizados que no podrían tener cría se le pone este folículo artificial esta forma esta forma que le dio la matriz 3D igual a la del folículo del ovario logra que haya circulación que haya una nueva vascularización y que esto vuelva a funcionar pero aparte si ven abajo de todo lo que está en verde es que esto esta gameta artificial fue marcada previamente con un colorante especial para ver si podían ovular este ovario artificial y si podía dar cría ahí tienen las crías son todos esos ratoncitos verdes que nacen a través de un ovario artificial formado por matriz de colágeno con la forma dada por una impresora 3D sembradas por distintos óvulos y con un desarrollo y una vascularización dada posteriormente en ratones esterilizados que tienen estas crías de estos óvulos que hicieron foliculogénesis que hicieron ovogénesis gracias a lo que se hizo en todo su desarrollo y en toda su concepción y para terminar el jueves de la semana pasada la Academia Nacional de Medicina nos dio el premio Edgardo Nicholson al mejor trabajo de ginecología de los dos últimos años sobre un trabajo que es resultados de un programa de preservación de fertilidad en mujeres menores de 40 años con cáncer de mama esto lo hicimos en conjunto con gente de oncología y de salud mental y de ginecología del CEMIC y con médicos y biólogos de Procrearte o sea que trabajamos en conjunto no lo presento acá con el sentido de mostrar un premio lo presento acá por la seriedad científica de la Academia Nacional de Medicina que otorga un premio por primera vez algo relacionado con preservación de la fertilidad y esto sí creo que también es importante en la aceptación como hablaba al principio Gustavo en que ya superamos la etapa de pelearnos todos desde el punto de vista ético profesional o personal la preservación no está discutida la preservación es una técnica maravillosa porque maravilloso lo hicieron los oncólogos salvando a la gente del cáncer y es necesario que haya equipos que trabajen en conjunto con los psicólogos con los asistentes sociales con oncólogos con todo lo que interviene en una forma tan importante en lo que va a ser el desarrollo y la posibilidad de un chico con un proceso oncológico de su familia de una sociedad o de una paciente que está en la adolescencia y debe recurrir algunas de estas técnicas muchas gracias bueno gracias Ramiro la verdad que súper completo la verdad que realmente había había cosas que que pusiste el tema de impresión 3D y eso que realmente nos sacó medio de eje pero va creo que para esto para empezar este curso de preservación de fertilidad es buenísima esta charla y realmente nos abre el panorama que uno quisiera poder hacerlo en un hospital público y realmente sería como vos decías vos un centro polivalente que pueda soportar tratamientos en pacientes oncológicas y potencial complicación de seguro de una de una punción o como vos decís un yeo o una algo complicaciones posquirúrgicas y obviamente la resolución quirúrgica de la de la recuperación de esos fragmentos de ovario no sé si alguien quiere realmente es muchísima la información y quizás cada diapo que tenía Ramiro tiene una duda pero no sé si alguien quisiera algunas preguntitas cortas chat no hay chat no hay chat bueno Ramiro creo no sé si alguien de acá acá hay un montón de gente tenemos como no sé 15 20 personas acá en presencia no sé si alguien quiere hacer alguna duda alguien del público bueno bueno Ramiro te agradezco ahora te agradezco la charla la profundidad y la seriedad de todo lo aportado y bueno quedamos en contacto para para otro momento si yo les vuelvo agradecer la invitación y la posibilidad de la charla y creo que como decías vos a veces en el hospital público uno piensa que tiene todos los medios para algo y le faltan todos los medios para la otra parte de poder hacer eso bueno eso se trata de voluntades porque todo empieza por una idea y cuando uno tiene la idea y tiene las ganas poder hacer se va a poder hacer yo de eso no tengo ninguna duda y desde ya Gustavo cuenten conmigo para lo que necesiten si Ramiro muchísimas gracias bueno vamos a seguir con un caso muy bien gracias vamos a seguir con un caso clínico y bueno para debatir le voy a pasar la silla vamos a poner un poco de luz porque si no vamos a seguir con un poco y acá tenés que compartir por detrás de luz por detrás poner con se apagó la grabación se pone grabar se pone grabar ah si se pone grabar pone compartir y pone powerpoint ¿no? 6 veces ¿era eso? ¿era eso? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? sí sí se escucha entonces me voy a retirar del barbijo un minuto para que se escuche mejor bueno buenas tardes vamos a dar comienzo a un caso clínico de una paciente que actualmente está en seguimiento y bueno después de este caso una breve reseña sobre el tema y abrir el juego para bueno el debate sobre cuál sería la conducta seguir con esta paciente bueno el motivo de consulta de esta paciente es un tumor abdominal que fue derivada a los servicios de cirugía y oncología infantil como antecedentes es una paciente de sexo femenino de 14.9 años previamente sana que consultó a otro hospital por presentar dolor abdominal de moderada fuerte intensidad llevaba dos meses de evolución acompañado de distensión abdominal la paciente no presentaba fiebre pérdida de peso ni dolor lumbar y no había antecedentes personales o familiares a destacar ella cuando viene derivada en nuestro hospital concurre con exámenes complementarios que se le habían realizado en el otro hospital donde traía una ecografía que evidencia una masa abdominal y una tomografía dominopélvica con una masa voluminosa de 23 por 10.8 por 13.8 centímetros con sectos gruesos luego de la administración del contraste marcadores tumorales prequirúrgicos francamente elevados alfa fetoproteína y subunidad beta el diagnóstico presuntivo es un tumor de ovario y el tratamiento fue la cirugía se realizó una laparotomía exploradora donde se observa una voluminosa masa duroelástica de aproximadamente 30 centímetros dependiente del ovario derecho con ruptura de la cápsula previo a la manipulación del tumor el templón se encontraba sin compromiso había implantes peritoneales y adenomegalias mesentéricas se le realizó una salpingo o forectomía derecha con exéresis completa de la masa tumoral se tomó muestra para citología del líquido peritoneal y se observó el ovario izquierdo indemne posterior a la cirugía 10 días posquirúrgicos se realiza dosaje de marcadores tumorales donde vemos un franco descenso del alfa fetoproteína a 61.2 nanogramos mililitro y la subunidad beta hcg normalizada con respecto a la anatomía patológica determinó que es un tumor mixto de células germinales con un componente de saco vitelino en un 60% digerminoma 20 y teratoma maduro 20% con implantes peritoneales presentes por lo cual se estadificó en estadio 3A que correspondía a metástasis microscópicas en el peritoneo fuera de la pelvis esta es la masa tumoral con un donde evidencia un tumor ovoide con un peso de 2.320 gramos de 29.5 por 15.5 con 11.5 centímetros y estos son los cortes de la masa tumoral donde se observan áreas sólidoquísticas se le realizó inmunomarcación que fue positivo el CD10 para el componente endodérmico que corresponde al saco vitelino el OCT4 positivo intenso que es un componente digerminomatoso el CD17 que también corresponde al componente digerminomatoso pero es positivo débil el CD30 negativo que es un marcador que aleja la posibilidad de que sea un carcinoma embrionario y la pancitogeratina positiva débil en componente glandular del seno endodérmico con todos estos datos en la evolución poscirúrgica y en consulta ya al mismo tiempo junto con cirugía con el servicio de oncología se le solicitó una tomografía de cuello y tórax que fue normal y una tomografía abdómica térmica donde se observa una masa hipodensa de bordes formulados con fricos que es en su interior que está ubicada en la región centroabdominal a predominio izquierdo esta masa de 7.7 por 9.1 por 9.7 centímetros no, no voy a entrar ya me voy yo a mi casa perdón si se pueden mutear los micrófonos presenta un realce heterogéneo post contraste endovenoso no había adenomegalias retroperitoneales idíacas ninginales el útero se mostraba con un endometrio de 13 milímetros el cuello uterino presente escaso realce post contraste con engrosamiento difuso y al caso líquido libre en fondo de saco esta tomografía es evaluada aproximadamente un mes post quirúrgica en ese momento le indican quimioterapia a la paciente inicia el bloque con cisplatino bleomicina y bimblastina y considerándose que el cisplatino es un agente alquilante extremadamente con un grado de toxicidad de gónado de toxicidad elevado en este caso el grado de gónado de toxicidad lo asumimos como leve a moderado porque el cisplatino se está utilizando en dosis muy bajas luego la paciente llega a la consulta a nosotros endocrinología para evaluación de todos los ejes y evaluar también la posibilidad de preservación de la fertilidad al examen físico se encontraba con un peso en percentilo 25-50 la talla en percentilo 10-3 con un índice de masa corporal de 21.4 normal la tiroides se palpaba normal en el abdomen no había gliceromegalias no se palpaban masas tampoco y en cuanto a los genitales se encontraba en estadio 4 de Tanner con la menarca que había sucedido a los 13 años la paciente en este momento tenía 14.9 años casi 2 años de edad ginecológica y presentaba refería ciclos irregulares en ese momento se le realiza un laboratorio que eso se determina en fase folicular temprana que muestra una rutina general normal hormonas tiroides normales con anticuerpos negativos y lo llamativo de este laboratorio es el losaje de MH que es francamente patológico de 0.2 nanogramos mililitros se repitió tiene otro dosaje más que es muy parecido y la subunidad beta-HSG de 20.4 que comienza a elevarse coincidentemente con la aparición de esta masa que se observó en la tomografía abdominopelita el fortisol era normal y había un déficit de vitamina D en este momento nosotros indicamos análogo de GNRH acetato de triptorelina 11.25 miligramos trimestral y además se indicó vitamina D 100.000 unidades por tres meses bueno acá voy a hacer una pequeña reseña de los tumores germinales de ovario muy breve para luego dar curso al debate sobre la conducta a seguir con esta paciente los tumores germinales de ovario son neoplasias que tienen en común su origen en las células germinales primitivas de la gonada embrionaria y tenemos tres sectores donde pueden derivar que es el epitelio superficial el estroma el estroma del cordón sexual y las células germinales que es en el caso de nuestra paciente ¿cuál es la hipótesis? ¿qué es lo que se postula? ¿cómo surgen estos tumores germinales? se cree que estos tumores proceden de la transformación neoplástica de una célula primitiva del embrión que va a conservar la capacidad multidireccional de diferenciación a los tejidos primitivos como por ejemplo la mórula el endoblasto el trofoblasto el mesoblasto y esta célula germinal primitiva en sus diferentes puntos de migración y evolución origina una neoplasia que es de cualidades únicas acá vemos la ogonia que va a dar lugar al digerminoma la mórula al carcinoma embrionario el saco viterino que corresponde al tumor del seno endodérmico el cito y el sincicio trofoblasto al coriocarcinoma y así formar una neoplasia mixta estos tumores de ovarios son raros en la infancia y representan entre el 1 al 5% de todos los tumores sólidos son más frecuentes entre los 10 y los 14 años y hay un mayor porcentaje de malignidad en las niñas de mayor edad hay una presentación en la edad pediátrica que es del modal entre los 2 a 3 años el primer pico y otro entre los 12 a 15 años donde se cree que la edad promedio es alrededor de los 13 años de acuerdo a la clasificación de la OMS estos tumores se dividen en tres grupos como les dije antes en el esmaquia que vimos al principio son tumores derivados del epitelio de superficie de las células germinales y los tumores del estroma y cordones sexuales ahora bien en la edad pediátrica los tumores derivados de las células germinales van a representar el 90% de los tumores ováricos siendo el tumor histológico más frecuente el teratoma quístico maduro o el tumor de hernode pero en la población femenina adulta predominan los tumores derivados del epitelio el 80% van a ser carcinomas y entre un 15% o 25% proveniente de las células germinales con respecto a la clínica la clínica es inespecífica se puede presentar con dolor distensión abdominal y una masa palpable y este dolor abdominal generalmente suele ser insidioso puede ser de inicio agudo debido a que sucede una torsión una rotura o hemorragia y generalmente se presenta se puede presentar en un 10% de los casos como un abdomen agudo quirúrgico con respecto al diagnóstico lo vamos a hacer a través de las imágenes la ecografía y la tomografía y los marcadores tumorales que son una herramienta diagnóstica muy importante en el seguimiento y en la detección de residivas de la enfermedad y luego el estudio anatomopatológico como vimos antes con la inmunomarcación específica y eso es lo que nos va a determinar la estadificación de este tumor donde acá lo que vamos a ver hay cuatro etapas desde la 1 que es el tumor limitado a la gonada al ovario hasta la 4 donde se encuentran las metástasis en una clasificación más reciente podemos ubicar a nuestra paciente acá en el estadio 3A2 recordemos que la paciente estaba estadificada en el estadio 3A y 2 porque corresponde a afección microscópica a peritoneo abdominal conocida afección ganglionar retroperitoneal con respecto al tratamiento la cirugía conservadora ya se ha abierto a la paroscópica va a ser la primera opción terapéutica y la oforectomía unilateral es la cirugía recomendada para este tipo de tumor con el objetivo de conservar la función hormonal y reproductiva futura si existen antecedentes hereditarios va a ser imprescindible realizar estudios genéticos moleculares para descartar síndromes asociados entonces nosotros con respecto a esta paciente nos planteamos algunas dudas por ejemplo cuando interconsultaríamos a una paciente con estas características para preservar la fertilidad creemos que hay que hacerlo tempranamente y que datos nos pueden aportar para sugerir preservar fertilidad primero tenemos que ver el estatus de la enfermedad en qué estadio se encuentra la paciente evidentemente es una paciente que tenía que tiene un estadio 3 a 2 donde hay metástasis microscópicas pero aún así estos pacientes tienen un pronóstico de sobrevida bueno alrededor del 94% a los 5 años otro dato importante es ver la edad esta es una paciente post-puberal que tenía un año de edad ginecológica y por otro lado la gonadotoxicidad del tratamiento dijimos que la gonadotoxicidad está dada fundamentalmente por los agentes alquilantes en este caso ella recibe el cisplatino en una dosis baja y otra otro planteo que nos hacemos es cuál sería la técnica más adecuada para esta paciente qué se realizaría estimulación de ovocitos criopreservación preservación de tejido ovárico bueno el análogo ya está indicado lo está recibiendo y existiría el riesgo de implantación de células malignas otra duda que nos surgía era por ejemplo en este caso si se realiza una hiperestimulación de ovocitos o una estimulación de ovocitos perdón cuánto tiempo debe pasar entre la cirugía que fue sometida la paciente para realizar este procedimiento actualmente la paciente está ya en su quinto bloque de quimioterapia y bueno y está próxima a realizarse una nueva cirugía porque bueno ha habido una residiva en realidad de esta masa tumoral muchas gracias y queda abierto a preguntas y a discusión sobre cuáles serían las técnicas más recomendadas o si realmente en este caso que es una paciente donde tiene un dosaje de mh muy patológico cuál sería la conducta que tendrían que son yo creo que la paciente siente esta que una razón que digamos tan dañada es darle una chance de hacer un estímulo y no hace falta esperar mucho porque está esa imagen de 10 centímetros ahí si es una 1,0,0 para igual empezó a subir la gonadotropina la empezó a subir claro tiene el tema es que esa gonadotropina está inhibiendo también está inhibiendo el proceso de la pobre yo creo que la FSH y la IH que están en cero están inhibidas por la beta positiva entonces eso no solamente la beta si es un problema es un 0,2 está bien tiene 15 años pero se puede estar los hijos con esa cantidad de diabetes yo creo que está inhibido el eje por la beta positiva claro se puede hacer a las dos semanas tres semanas ya se puede hacer en cualquier momento y de hecho para poner en reposo el ovario se podría ya está ya está en reposo porque está con el análogo claro pero una vez cortada la beta la subunia beta yo creo que empieza hay un pico naturalmente lo poco que hay y bueno el tema lo que pasa siempre el tema en este tipo de pacientes es tiene o no tiene relaciones porque lo bueno sería para articular de hacer la captura a través de hacerlo a través al final claro porque abdominal ese era el otro punto que nos planteamos siempre por eso está como ético digamos en una casa a estudiar de la virginidad 6 es la única vida o sea se puede hacer a través de la patología también o algo en la panoscópica la panoscópica hacia antes eso sí técnicamente sí claro ahora sí pero la alta paciente no se acaba la operación no se acaba bueno así entre la operación estribulada claro de hecho a los 10 días ya de la extracción de la masa tumoral ya tenía marcadores las unidades ya estaban normales sí cero como celes cero como celes ya era normal no marcaban por eso es que va a ser un aborto digamos que acá un trocito podría cargar porque vos lo llamas random start que vos largás en cualquier momento donde venga y la gente te corre el tiempo de esa patina entonces quizás no levantás la cantidad no levantás un pool de polículos pero haces son como capas de cebollas entonces el próximo grupo de bobositos y bueno pescas en su espacio después bueno después del último haga sobre el círculo pero empezás cuando sea y se vio que no solo se le va a recuperar un 60 y un 70% de un ciclo empezado de cero entonces bueno ahí vos estás como de cero empezás ahí nomás pero bueno todo el potero vamos a ver el tema es que la captura ahora está ya atrás es transvaginal 15 años bien relaciones ahí pasa todo por ahí y es algo muy a ver muy banal porque es solamente algo no es algo muy banal no sé digamos puedes pensar solamente si bien si bien tiene conexiones ya está resuelto con como está hacer algo y que sale terminación y no así no 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 pero explicando porque esto quedó así no, pero está sin el nivel esperá, ya está, acá está en la reunión volvieron terminó la presentación y 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 una vez operado técnicamente una o dos semanas más se podría empezar porque una vez cicatrizado ya después estamos hablando de un acceso a través por vía transvaginal de captura de ovocito y 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 a ver cuántas pacientes que se diagnosticaron quizás tardíamente con una menopausia precoz no tuvieron otra opción que recurrir a la ovodonación bueno y todas esas pacientes tan felices no recuerdo en una paciente que venga con conflicto de hecho repiten no sé si explico así que a ver siempre existe otra solución el tema es darle su propia posibilidad de de pero siempre hay otra opción el cual yo creo que por ahí sigue yo también lo veo por eso en cierto y bueno está acá propuesto este caso pero quizás por ahí no era el el más cómodo pero si el medio medio por eso por eso está presentado para discutir y 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 que y y el análogo trimestral, lo que quería saber era si lo usan al análogo siempre en todas las pacientes, independientemente del tipo de preservación que se vaya a hacer después. Eso es una pregunta, primero. Y segundo, si tenían algún estudio relativo a largo plazo o mediano plazo de las características que pueden marcar que puede haber ya una insuficiencia ovárica o algo de eso, o sea, digamos, sabemos que cuando ponemos el análogo y una vez que la paciente se hace el primer estudio, digamos, las gonadotrofinas se encuentran a veces ya elevadas. Hay como un periodo, digamos, de desenfreno gonadotrófico que muchas veces es transitorio, después desaparece. Quería saber si tenían hecho estudios a largo plazo, ¿sí? Pensando, digamos, en el papel protector del análogo. Muchas veces el análogo se da simplemente para tener la paciente en la menorrea, para evitar los sangrados excesivos en determinados tratamientos, determinadas patologías, etc. Pero pensando en el papel protector, entre comillas, aceptado por algunos y no por todos del análogo, ¿sí? Entonces lo que quería saber era, sí, ¿tienen algunos estudios hechos, como digo, a mediano plazo o un plazo más largo de, bueno, aunque sea con los marcadores más simples, digamos, hormonales como FSH, LH, con el trimestral? Porque nosotros en el niño usamos el mensual. Entonces, eso es lo que quería, esa era mi pregunta. Carina, te están pasando la... Ahí está, ahí está. Sí, ya está. Hola, hoy. Bueno, nada, un re gusto que esté la doctora María María Peña Escobar, es un honor. Aportela, queremos un montón. Bueno, con respecto a la pregunta, en general usamos mensual, usamos tratamiento mensual. Justo en esta paciente se usó tratamiento trimestral. Y lo que solemos hacer es, ante el diagnóstico de una enfermedad oncológica, sobre todo más como quimio protector damos el tratamiento, ¿sí? Y en especial, además, en las leucemias, considerar que las leucemias son... sufren metrorragias, así que no es este caso, pero la usamos más allá de inhibir el eje como también para prevenir las metrorragias. Y lo que nos ha pasado como experiencia, no tenemos nada, no tenemos ningún estudio, pero así en experiencias, que nos ha pasado con las leucemias, que cuando dábamos el tratamiento trimestral, en algunos casos tuvimos más metrorragias que con el tratamiento mensual. Está bien, esa es mi impresión. Mi impresión es que con el trimestral tiende menos a, digamos, a evitar la metrorragia. O sea, por eso nosotros usamos el premensual. Bueno, aparte de esto, quería felicitar a Silvia D'Amato por la presentación, que me pareció muy buena. Bueno, gracias.